Cuando ya han pasado unos 35 días del cierre de la frontera, el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes aseguró este viernes que los pequeños comerciantes han dejado de percibir más de 180 millones de pesos. Nuestro compañero Sandy Cuevas se encuentra en directo desde un hotel de la capital para ampliarnos los detalles. Buenas tardes, Sandy. Gracias, efectivamente, marcando en cero y sufriendo callados, dicen estar los miembros de la Federación Dominicana de Comerciantes, tras el cierre de la frontera que anuló el intercambio comercial. Los comercios de nuestros afiliados en la zona fronteriza tenemos 20 a cero, pero estamos aguantando, tranquilos, esperando que se resuelvan las situaciones. Suceden situaciones como son estas con el vecino país de Haití, que requieren de acciones de seguridad nacional, poder saber que hay personas afectadas, si lo sabemos, ver cómo podemos mitigar el daño que esas acciones por necesidad producen. Y así, en otros temas que surgen problemas y nosotros entonces poder solucionar. Aunque Iván García dice que el sector apoya la iniciativa de cierre, solicitó al presidente Abinader otorgarles facilidades de visados a Cuba, ya que ese mercado podría estar generando en este momento unos 300 millones de dólares. Que automáticamente existan esas facilidades, hoy vamos a vender 100 millones de dólares, porque en los primeros tres meses compraron 50 millones de dólares los cubanos en Isla Margarita. García entiende que debido a la falta de productos como huevos y pollos en el vecino país, los haitianos en cualquier momento se verán en la necesidad de forzar a que sus autoridades les abran el paso. Estamos conscientes de que la necesidad y el hambre va a hacer que el pueblo de Haití le pase por encima a 4 o 5 personajes que están en la frontera, impidiendo que se reabran los mercados fronterizos. De acuerdo a la Federación de Comerciantes, por día los pequeños empresarios de la zona fronteriza están perdiendo unos 50 millones de pesos. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios.